Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Semora lo saluda. Buen día, y buen día a la audiencia. Bueno, doctor, puntualmente, los argumentos de esta medida que han solicitado justamente para no quedarse sin trabajo los cuidacoches. Bueno, los cuidacoches han planteado la inconstitucionalidad de la ordenanza que licita el espacio de estacionamiento pago, porque consideran que la labor de cuidacoches que ellos hacen es un trabajo, una estrategia de supervivencia, y que es la obligación del Estado no empeorar la situación de al menos 300 familias en el tejido urbano que trabajan de esta cuestión. Pero bajo qué supuestos plantean esta inconstitucionalidad, digamos, bajo qué artículos de la Constitución? El trabajo en todas sus formas, dice el artículo 14 de la Constitución, está protegido. Luego hay todo un bloque de constitucionalidad compuesto por determinados pactos internacionales que también están citados. Esos son los supuestos. Es un amparo con pretensión de colectivo. Pero bueno, veremos qué dice el tribunal, si lo considera así o lo considera un amparo para la gente que lo presentó exclusivamente. Bien. ¿Y cuántos son los que han presentado o solicitado esta medida? El grupo que lo ha presentado. Son tres referentes. Tres referentes firman el amparo. Claro. Ellos lo presentan para que se haga extensivo o efecto difuso para los 200 cuidacoches. Así es. También creemos que hay una cuestión de no regresividad. Fue mucho eso como fundamento también. Como te decía, para simplificarlo, no empeorar las cuestiones. Pero eso es el principio de no regresividad en el derecho. Claro. Tenemos derechos. El Estado está como obligado a progresivamente ir mejorando la vida de las personas por todo un entramado de pactos internacionales de derechos humanos. Claro. Es decir que en este caso, más allá de que se quiera modernizar el sistema de estacionamiento, se debería haberlos contemplado y que ellos estén adentro de este proyecto. Sí. Sí, sí. No. Obviamente es la idea y creo que es una herramienta más la cuestión legal que tienen los compañeros cuidacoches. Sé que ellos están también presentando vías alternativas, proyectos alternativos y quieren una regulación saludable como ha pasado ya en muchas ciudades. Santa Fe, Mendoza, Mar del Plata, Bariloche. Son distintas ciudades que han logrado legislar la cuestión de manera inclusiva. Bien. Para que quede claro, entonces, ¿no existe una ordenanza puntual en la capital que regule su trabajo más allá del estacionamiento pago que ahora se va a empezar a aplicar? Eso es lo que necesitarían. No hay legislación sobre cuidacoches. No hay legislación sobre cuidacoches. Se necesitaría una ordenanza que los incluya, una ordenanza donde los compañeros cuidacoches que ya existen, pueden ayudar como veedores, vigilantes, reemplazar lo que se dice que va a ser reemplazado por una aplicación de celular. Claro. Sí, es regular y que estén registrados también pueden tener sus aportes, su obra social y todas esas cuestiones que son fundamentales. Así es. Bueno, los cuidacoches se reconocen como parte del colectivo de la economía popular, que comparten con otro tipo de profesiones emergentes en las ciudades como los cotoneros, los urbanos, les decimos. Sí. Doctor, ¿a dónde se ha sentado la presentación? ¿En qué tribunal? Esta es competencia del fuero administrativo, así que está en la sala 3 del condensivo administrativo, creo que. Bien. ¿Y tienen plazos para responder o eso ya son tiempos que maneja la justicia? Son tiempos que maneja la justicia, pero calculo que en los próximos días tendremos alguna novedad. Bien. Sobre todo, en base a la legitimidad de la acción. Claro. Ahora, después que esto se hizo público, por supuesto, también la acción de amparo y demás. ¿Lo han llamado a usted o a las personas que usted le presenta desde el municipio para tratar de acercar posturas después de que esto sea conocido? Bueno, los compañeros cuidacoches han acercado al Consigio de Deliberante para tratar de buscar consenso entre nuestros legisladores municipales. Y están en eso, están en darle el costado político a esa acción arlegal. ¿Y tiene alguna propuesta que usted la haya podido ver en torno a una ordenanza, Diego, por parte de los cuidacoches? Sí, se tiene un proyecto de ordenanza que los incluye y está abierto a debate, bueno, la parte pertinente a cuánto se quedaría el municipio, cuánto va para el cuidacoche, eso es algo que he visto que ellos abren a debate. Claro. ¿Y qué dice puntualmente ese proyecto, como para que la gente sepa? Mira, no lo tengo a mano muy bien, pero es una forma saludable de incluir a los trabajadores que ya están, regularlos, darles un registro, va por ese estilo. Y de ahí la recaudación, pagar impuestos que irían al municipio, a las arcas municipales. Claro, claro, claro. Bien, bien. Es muy bueno recordar que hoy por hoy el trabajo del cuidacoche siempre es a voluntad, va a dejar de ser a voluntad del estacionamiento si se lo licita en el sector privado. Eso, bueno, para la preocupación del automovilista, dejaría de ser a voluntad del municipio donde está licitado. Claro. ¿Y este proyecto, por ejemplo, para regular la actividad de los cuidacoches, también establecería tarifas? Establecería tarifas, pero a la misma vez incluiría gente que ya viene trabajando en conjunto con el municipio. Bien, bien. Bueno, doctor, la verdad que siempre esperando que la respuesta sea favorable, ¿no? Sobre todo cuando hay puestos de trabajo que corren peligro, agradecerle el tiempo que nos ha dedicado, muy amable. Ojalá que sea así, la situación económica es muy angustiante, sobre todo para los sectores que desarrollan estrategias de supervivencia. Bien, que tengan un buen día. Gracias a ustedes. Hablamos con el doctor Ginés Araez, abogado justamente de los cuidacoches que han hecho una presentación de amparo para frenar el estacionamiento pago en la capital.